Nosotros seguimos dibujando puentes de encuentro con Sal Amarilla. Nosotros somos honestos, y a mi me gusta jugar con los saquitos y compartir. Sal Amarilla Palar Guar Cantar Chao Ahora Hola Hola Señora Nati Hola Sal Amarilla Contale a que jugas Jugando con las letras ¿Y con quién más? Con el perrito Rodrigo Con el perrito Rodrigo Con el perrito Rodrigo Con el perrito Rodrigo Cuídense mucho Cuídense mucho Señor Y nos proponemos seguir construyendo este encuentro. Seguir dibujando puentes para seguir encontrándonos. Para que Me encuentre Bien La película